Buenas tardes, ya estamos con los deportes al mediodía. Cuba clasificó la final de la Copa Mundial de Béisbol 5 que se desarrolla en Hong Kong y defenderá su título mañana. A propósito, el colega Duanis Hernández conversó con la jugadora Shakira Spiceu sobre la actuación de Cuba en el evento previo a la final ante Japón. Salimos de La Habana con el primer objetivo que siempre fue, es terminar como primer lugar de grupo. Y bueno, se alcanzó el objetivo y ya pasamos a la final, nuevamente repetimos con el equipo de Japón. Ya habíamos chocado anteriormente, Japón fue el único equipo aquí en la fase de grupo que nos respondió. Pero bueno, alcanzamos la victoria en el enfrentamiento y bueno, la final aún no se sabe de los cápulos, sabemos que Cuba va a ser campeón nuevamente. ¿Se ha visto un equipo muy enfocado, todo el mundo cumpliendo el papel que le toca? Sí, el equipo está bastante enfocado, estamos unidos. Todos siempre con la misma mentalidad, con el deseo, el empeño y el tesón de volver a ser campeones mundiales. Muchos no saben que tuviste que jugar en un partido clave enferma, con una gran intoxicación, pero saliste a ruedas a darlo todo por tu país. Sí, me había intoxicado horas antes del partido, los ojos se me hincharon, el tobillo un poquito ahí como que medio lesionado, hinchado. Pero bueno, nada, siempre con el deseo y entregarme en el terreno, que es lo que siempre pienso hacer. ¿La abogada que ha dictado sentencia entonces, dictará sentencia en la final contra Japón? Sí, nuevamente la abogada repite en la final del Mundial de 2x5 contra el equipo Japón. Y nada, esperen lo mejor de mí y lo mejor del equipo y tranquilos que Cuba haga con el título para el país. Eso lo esperamos todos, por supuesto. El conjunto de Jonson volverá a entrenar los venideros días 13, 14 y 15 en el estadio latinoamericano para salir el 16 hacia Corea del Sur. Inicio de la ruta crítica para la puesta en forma de cara al Premier 12. Recordemos que el evento está dividido en dos grupos. Cuba forma parte del B con sede en Taipei de China. Comparte llave con República Dominicana, Australia, Corea del Sur, campeón en 2015, Japón, monarca de 2019 y por supuesto los locales taipeyanos. La selección antillana quedó sexta en la primera edición, dirigida por Víctor Mesa y décima en la última bajo el mando de Miguel Borroto, por lo que ahora buscará superar el desempeño alcanzado hasta el momento en la libre golera que reúne a los 12 mejores elencos del mundo. Ahora si cambiamos al fútbol, este jueves el equipo cubano empató a dos goles con Trinidad y Tobago en el estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba durante el primer nivel de la Liga de Naciones de CONCACAF y mantiene el invicto como local. Brita García Elventeris con los detalles. El equipo cubano tuvo un importante empate ante Trinidad y Tobago a dos goles en la tercera fecha de la Liga de Naciones de CONCACAF. Los leones del Caribe mantienen el invicto en casa y sostienen amplias posibilidades de continuar en el nivel A de la instancia regional. Lo que siempre hay que seguir intentando, al final lo seguir intentando y salió el gol, que es lo más importante y creo que lo mío es seguir intentándolo hasta que caiga el gol. El equipo entrenó muy poco tiempo porque llegaron prácticamente de la mitad al abierto. ¿Cómo enfrentaron este partido desde los dos? Nosotros sabíamos que iba a ser un poco complicado porque es cansado, pero nosotros teníamos que tener la actitud. La actitud creo que el primer tiempo nos costó un poquito eso, pero el segundo tiempo cambiamos la mentalidad y sobresalió la actitud. Los cubanos dominaron las estadísticas durante todo el encuentro, pero los visitantes inauguraron el marcador al minuto ocho gracias a Sheldon Bató, números que se quedaron hasta el descanso. Al regreso, el capitán cubano Michael Reyes dio respiro a la selección al marcar en el 64. Poco duraría la celebración en el banquillo cubano al permitir la anotación número dos de los trinitenses por Joel Bin Jones en el 70. Las gradas estaban en silencio hasta que Aniel Casanova empató en el 75. A todas luces, la actuación cubana no fue la mejor de los últimos tiempos, dadas las conocidas ausencias, pero los presentes en el partido dieron lo mejor a pesar del visible cansancio. Creo que si queremos quedarnos en la Liga A, tenemos que ir a buscar un resultado positivo y si queremos aspirar más, tenemos que ir por la victoria, que es lo más importante. Dentro de cuatro días, cierran las cortinas de nuestra selección en el 2024, con el encuentro en Trinidad y Tobago a las 9 de la noche del 14 de octubre. Ojalá la situación se comporte con mayores éxitos para nuestro once nacional. Roger Sánchez y Brita García Alberteris, Canal Cubano, de Noticias. Y a propósito del partido de este jueves, la propia periodista Brita García entrevistó al director técnico cubano Yunielis Castillo. Siempre vamos a buscar la victoria, no se logró un partido, fallamos muchos goles, fallamos muchas acciones, dos descuidos nos costó, pero bueno, lo importante es sumar, sumamos, no perdimos el invito, seguimos adelante Trinidad y ahora vamos entonces a buscar otro partido que sí también, como todos los partidos de vida o muerte, y tratar de buscar entonces los tres puntos. Se notó la ausencia de Onel en el partido y de otras figuras que están y que han sido importantes durante estos años, pero usted ha trabajado con los jóvenes, ¿qué nos puede decir? No, si tú no trabajas con los jóvenes no tienes ese reemplazo y ese sustituto. Estos jugadores que están en liga, como ya todos estos también jóvenes que tenemos, van a estar en liga, están jugando día a día y tienen la tan despensa que se lesionen. Y es lo que pasa, por eso entonces siempre buscamos los jóvenes, siempre los tenemos ahí, porque nos ha pasado. De cara al último partido que tienen para esta temporada, ¿qué nos puede decir? No, difícil, como todos. Tenemos dos jugadores que salen lesionados, salen con tarjeta amarilla acumulativa, en el caso de Rey Ángel y Karel Espino. Tenemos a Alejandro un poco tocado, tenemos solamente dos o tres días para pasarnos. Una cosa que nos pasó factura, los jugadores llegaron ayer mismo, no tuvimos tiempo, ese tiempo de trabajar, de entrenar, entonces por eso es tan importante este punto. Aunque no se vea o no crean, pero es bien difícil haberlo obtenido, y bueno, se obtuvo y pudiéramos obtener la victoria. Ahora nada, emplear, ver lo que tenemos, preparar lo que tenemos y enfocar ese partido el lunes que tenemos que salir de nuevo a buscar los tres puntos. Veremos entonces cómo les va ante el propio Trinidad y Tobago el 14 de octubre. Al cierre informamos que los cubanos Randol Izquierdo, sub-23 años, y Vicente Zanabria, veterano élite, se incluyeron en el top 20 de la tercera etapa del Tour de Panamá 2024 y mejoraron en la clasificación general individual entre 150 ciclistas, reporta la colega de Hit, Lissé Ricardo. Concluimos así los deportes. Muy buenas tardes.